hey jorge aquí hoy les voy a hablar de la mala experiencia de que tuve con estafeta y no se lo recomiendo por eso estoy haciendo este vídeo porque no sirven en el servicio no sirven no contestaban muchas veces el número de teléfono que tienen para atención al cliente le marcas y contestan pero se cuelga entonces eso no sirve para nada y todos los teléfonos que tienen no contestan varias veces también intenté a encontrar el envío porque me enviaron unas cosas de eeuu con estafeta y en su página de internet tampoco no sirve para nada no puede rastrear me decía que es el número no era válido de rastreo entonces no sólo lo recomiendo también si tú llamas a una oficina de estafeta aquí local lo que sea no no te dan el número de teléfono tú llamas a ese número de teléfono y en el internet ese número de teléfono se va al centro de atención al cliente no sé que está en estado de méxico entonces tú no puedes llamar a la estafeta local porque no no tiene el número de teléfono entonces como como y la dirección que me dieron yo no lo voy a la visión que me dieron de eeuu esa dirección no existe para decirles que no están en las mapas de google entonces fue muy malo entonces la próxima vez yo creo que vamos a usar ups o perex mucho mucho mejor y son compañías americanas y simplemente hacen el trabajo mejor aunque sea más caro vale la pena porque tuve que hacer un mes esperando estas cajas y les voy a enseñar que está todo mal en las bolsas de los zapatos quebradas basura tiene basura la caja aquí está tiene basura todas las cajas todas las cajas mire jabón entonces fue una mala experiencia muy mala le preguntamos a la muchacha de allá en estados unidos en estafeta estados unidos y le dice que porque no contesta en un teléfono y dice no es que así se batalla oye eso no habla bien de una compañía no no les importa el servicio al cliente entonces yo no sé dónde será esa compañía pero es muy no sé si es completamente mexicana pero es muy mala experiencia muy mala experiencia y yo siempre he tenido buenas experiencias con ups y ferex dhl no sé no se las voy a recomendar el dhl pero el ups y el ferex buenísimas yo me acuerdo un día que mande un paquete que tiene que llegar a las 10 de la mañana próximo día no llegó a tiempo y me rembolsaron los 20 dólares que vea que vea que me habían cobrado porque ellos tenía una garantía que llegara que iba a llegar a las 10 de la mañana próximo día y no fue así yo creo que llegó como 10 minutos después de las 10 de la mañana y me rembolsaron el dinero y ahora está esta frente yo creo que es una compañía mexicana no sirve para nada no se lo recomiendo